ya soy Pablo González quedé top 3 bueno quedé top 3 patos de elotes aquí con la vaca por el Draco Player Péndulo genérico acercó mucho al deck estuvo muy bueno empezamos con el profile empezó con todos los Draco Player jugué 3 2 y 1 el problema aquí debía haber jugado con 3 pero nada más alcancé 2 el deck de hecho estaba macheteado le faltan cartas para estar al 100 y le vamos a avisar que falta este hijo de su puta madre se rifó sobre todo wey no mames el wey se quitó 3 no, se quitó 4 seteadas wey contra 1 le quité 3 que las fui seteando ahí y contra el Sergio le quité 1 le quité su de Arcanio Linguán y su su chamba bueno está genérico para buscar, para invocar cuando destruye invocar una escala y buscar y destruir y sobre todo también esta que se rifó que me buscaba el campo me buscó Necroballe para estar inmobiliando al oponente a los Searle o también Pilla a los Searle no las dediqué el Manifecta danse para buscar a la Mona también está chido porque no puede estar feteado ni destruido por efectos está el combo genérico de Péndulo el Magician 3 Carbonizing 3 Purple y un y uno de Celestial el Celestial está chido porque me va me da 1 más 1 una búsqueda al final del turno y encima me piensa que tiene otros efectos además a lo que hagan Purpurganza también se rifó mucho con el le salió un le salió un chavos pero pues vale con el S con el DracoLayer o con el Igrister le deslea una carta boca arriba y limpia el campo muy bien un paquete Péndulo cosas un poco genéricas el Joker para buscar a los Magician o buscar a los Dikes para buscar a los DracoPlayer Péndulos genéricos Astro y esto y esto el Astro lo vi una vez en juego y me ayudó para tener la invocación en juego y busqué una medio fea esa sí fue la que se rifó mucho me dio la invocación y también estando en cuando no había nada tenía dos tiempos me quería estampar con cosas fuertes excéntrica nunca lo utilizé su efecto como uno para chingar un mono pero si ocupe muchos efectos para destruir Magician Trapas en el campo un tifoncito estuvo bastante chila y el amorfago que realmente fue un Total Brick nunca lo invocé y cuando lo robé solamente sería como para descarte o para escala a nada es una vez que yo me atraventé y no lo invocé pero aún así está muy complicado el juego es el lugar de la tercera Draco's Legend triple T o se rifaban o la cagaban porque la robaban y no activaban monos lo activaban monos y eso me daba juego le robé la fusión de Arlamen la que niega invocación robé dos cartas no apliqué el de regresarle pero sí apliqué también varias veces el de robar monos del oponente con otras magias genéricas no hubiera gustado jugar dos Dino Miss Charles pero nada sería una para añadir al Dino Miss la pod que realmente era una para hacer la búsqueda de robar y generar buscar más escalas y la reforz que sí estaba muy hechida porque buscaba rojo que se destruye tiene un montón de formas de destruir y caía especial otro y nada más jugué dos campos estaba pensando jugar dos o cada uno alguna dos o la villa pero no hay ningún deck ahorita que tenga mucha ventaja de las magias más que el manderí si prefiero echarle el necroballe que diga el zombie board necroballe para puro tirlame ajá eso básicamente fue la máxima jugada del deck bajar esta mona con igriser o con péndulo y hacer efecto para añadir al necroballe planta el necroballe una negación y el necroballe vale a madre muy razonable no hay trampas en el deck ¿verdad? no, no juego ninguna trampa muy bien puras magias y monos magia en nuestro deck juego estos slings juego los 3 3 de rango 2 la cadena para hacer combo para tener interacción en turno de oponente con pegazo o una pulusa si tengo los materiales péndulo millón para buscar que es una de las mejores cartas tal vez me hubiera gustado jugar los 2 y las esferas que si estuvo chido porque aún más de una vez las utilicé para levantar cosas pero su efecto para invocar no tanto porque llegaba a invocar a Morphago pero no era para que se lo chingara ¿por qué? porque se lo paga por un ataque si era importante quitarlo si era importante quitarlo ah los demás de combo borre se dene para el combo esto nada invoque una vez al unicornio y fue dos veces una para hacer más daño yo trabajé una vez para rezar una carta seteada que me activo el borra espada si porque si me ayudó bastante y segundo tercer turno ya cuando después del combo hacía borre para hacer el OTK no hubiera gustado tener un accent pero soy pobre ¿por qué? ¿soy pobre? ya lo saben si tienen el access pónganlo ahí Selena solamente le mojó una vez cuando sube en Villa aquí el combo era que la jugaba con el Mojibuar con el Lodai 5 pero el problema es que no conseguí el Lodai 5 en mapas y ya no... básicamente la jugué para dejar una vez en la Villa y la polusa que estaba muy chida porque dejé la dejaba con dos o cuatro materiales dependiendo que dejaba y combinado con Hope que tengo que juego era la huevo se la podía jugar las tres todos los efectos de la polusa la dejaba con cero DQJZ D3 DQJZ4 Tapir que me protegió un montón ganó turnos contra el Despi contra el Tearnamento el Abyss doler que nunca lo bajé pero si estuvo muchas veces tenía la opción de bajar el Abyss doler pero ya tenía el Necroballe y lo dejaba y este que si era una parte importante del combo porque me ayudaba una búsqueda al final del turno porque muchas veces destruía mis escalas y encima me invocaba el monstruo luego con esto hacía combo para añadir por los verdes para tener un descarte para invocar a la Mike Specter con él y un Pop que está muy chido porque protege a la polusa el Sincro el Sincro el juego el Borre que no lo pude no lo invoqué más que dos veces en el juego porque ese se invocaba con el My Specter con el Monkey Board y los dos signisters que hicieron toda la chamba invocaban a un Drafted Legend le limpiaban el campo del oponente lo revivía volvía a ser su efecto y si llegaban a invocar más tener más de los Rebellion lo hacía más veces una carta muy buena y una fusión este también es igual que el que el Megazo sirve para encender el combo y si lo invocas con el verde terminas añadiendo una carta más que el Extraded porque al tributar se puede recuperar un un Drafted Legend de acuerdo si no salta el Sai y el Sai de que no estoy de todo conflicto con el Sai de realmente no lo tuve tanto miedo para testearlo tenía a mi la discusión de campo el Abagole mi Dark Ruler No More un plumero y solamente un Lighting porque solo tengo un Lighting porque soy pobre tiene más detalles ah el plumero casi nunca lo robé al final lo robé una vez pero no me sirvió de mucho y el Lighting tampoco el Lighting me sirvió nada más para el Mate que si se arregó por eso nada más a más combos con campos Zombie War para el Fronteriz no me topo con un hongo no pero tengo mi campo igual tanto Zombie War y es juego el Necroballe el Necroballe jugaba la segunda copia pero realmente nunca lo disfruté porque casi nunca me llegaron a destruir el campo cuando me lo llegaron a destruir podía hacer más jugada y hacía el OTK y Villa que sirve para evitar la activación y me dio juego contra el Subterro justamente porque le dejé la Selene con la Villa y robó muchas maquias y fue juego y última pelea pareja no la vi realmente nunca en el juego pero me sirvió para un bait nada más así es y un Gaga Cowboy que se mamó porque me dio un juego me dio el segundo más porque empezamos con muy poco tiempo empezamos a hacer juego jugada y bloqueé a Gaga Cowboy le hice efecto le dejé vida nada más empezaste a hacer juego para despejar el tiempo y fue juego el cowboy para propósitos que no podemos decir en el video no ese tiempo propósitos gracias porque si es jugada perfectamente legal estaba haciendo jugada estaba encendiendo si y como para dejar a la pulusa se acabó el tiempo casualmente ese fue el profile del Draco Slayer vengo camarógrafo invitado cuáles fueron los matchups en las rondas antes de irnos el match fue el primer match me tocó dos Tiarlemen y un Eldritch a Branded y un Sub Terror va muy bien los dos más pesados fueron el Sub Terror y el Gasolina de pasaje el Eldritch y el Eldritch porque son de los que tienen control en cambio se que tiene muchos controles de background y eso es lo que más me detesa mataron con undercambio el Niwan y el Max por ejemplo o con la Limit Summon pero ahí la verdad es que si ahí fue donde se rifó el Draco Slayer el Draco Slayer el Draco Slayer bueno eso fue todo muchas gracias suscríbanse al canal y denle like y ya conseguí mi tercera la tercera pero no la pude meter hasta luego hasta luego adiós